Hola amigos, ¿qué tal como están? El día de hoy yo traigo un nuevo video para el canal en el que esta vez vengo a hacer un video el cual probablemente a muchos de ustedes les va a parecer una tontería pero pues a mi el otro día me surgió una duda, la cual es cuánto dura en terminarse un borrador de estos en este video vamos a averiguarlo y pues de eso va a tratar básicamente este video simplemente va a ser una toma super super así mega rápida así de yo con el borrador así sobre una hoja de papel o alguna superficie así para que se termine borrador voy a tomar el tiempo con mi celular y al final se los voy a mostrar y les voy a decir esto duró en terminarse el borrador y pues bueno antes de empezar con este video también quiero explicarles de que si notan el audio diferente en este video es porque en esta ocasión no estoy usando un micrófono para grabar el audio estoy grabando el audio nada más con el audio de la cámara así totalmente libre y pues si lo escuchan diferente es por eso y pues bueno ahora sí pues vamos a empezar con este video en cuanto le dé clic a iniciar va a empezar la cámara rápida del video y ya los miraré hasta el final de este video con el resultado así que pues bueno vamos a empezar con este experimento ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si estoy bien, pero pues aquí andamos al 100, ya estamos terminando esta madre, la neta ya ando bien cansado, me duele un chingo aquí esta parte de que estoy así... Bueno amigos, pues ya, ahora sí, ya definitivamente ya no se puede más. Ya está así el borrador, esto fue lo que quedó, no sé si está bien enfocado, pero pues esta es una cosita ya. Así que pues bueno, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado muchísimo. Ah, no les he dicho cuánto tiempo lleva, bueno, duré haciendo esta madre, duré 2 horas 44 segundos haciendo esta madre, a ver, no sé si está enfocado bien, me voy a enfocar. Bueno, pues en conclusión, el tiempo que dura en terminarse un borrador es 2 horas 44 minutos con 23 segundos aproximadamente es el tiempo que dura en terminarse un borrador. Bueno, pues ahorita ya no más queda mostrarles pues que esto fue lo que quedó del borrador, todo este polvo que ven aquí es el borrador completo, pues hecho polvito, toda esta basura, la neta es muy suave esta madre, nunca había sentido esto. Pero bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el video, espero que les haya gustado muchísimo, denle muchísimos likes, compartanlo, tengan alguna duda que tengan, no sé, que quieran que aclaren un próximo video, que pues hagamos ese experimento, déjenlo aquí en los comentarios. Y pues bueno, ahora sí, eso ha sido todo, los miro para la próxima, bye.